No llevo más que una ilusión en su sallar que al viejo puerto dirigió su caminar una moneda de silencio compartió para comprar la libertad Hermano Pedro en tus manos cargarás flores marchitas que pronto renacerán Pedro golasco de cautivos predentor un mercader de libertad embarcado entre los viejos maderámenes del pasado, del presente y del futuro un mercader de libertad que va comprando la esperanza un mercader un mercader de libertad un mercader de libertad navegaremos en tus aguas un mercader de libertad embarcado entre los viejos maderámenes del pasado, del presente y del futuro un mercader de los que sufren porque tienen una fe Compartirás tu pan, tu vino y tu verdad, un mercader de libertad. Embarcado entre los viejos maderámenes del pasado, del presente y del futuro. Un mercader de libertad que va comprando la esperanza, un mercader de libertad navegaremos en tus aguas. Embarcado entre los viejos maderámenes del pasado, del presente y del futuro. Un mercader de libertad que va comprando la esperanza, un mercader de libertad navegaremos en tus aguas. ¡Gracias!